Después de meses de recuperación, Elías Hernández regresó a los entrenamientos de Cruz Azul y ya trabaja al parejo de sus compañeros de cara al inicio del torneo de apertura 2019 del balompié mexicano. Hernández fue operado el pasado mes de marzo para realizarse una limpieza articular que le impidió regresar todo el clausura 2019, pero ahora está de regreso y listo para ponerse a las órdenes de Pedro Caixinha. Mientras que Milton Caraglio, quien se fracturó la mano el fin de semana pasado, tendrá inmovilizada la misma ocho días, pero no tendrá problemas para estar en condiciones óptimas para el arranque de la campaña. Poco a poco, los celestes recuperan jugadores importantes para la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!